Voy a ponerlo en la última gasolina. ¿O qué? Sí, porque ya... Yo tengo que irme. Yo a las 6 de miro me voy a poner el generador. Dale. ¿Pero no dice que tú tienes que irte corriendo? Sí, apenas terminé de Argentina. ¿Has pensado lo que te dije? Y una vez para dejarte de ver. Sí, no, lo decimos así porque hoy día son más que no me la pruebo. A mí no me gusta... No me gusta... Tú has hecho un trabajo. Yo te digo una cosa, te estoy agradecido. Sí. Te estoy agradecido en realidad. Por favor. Estas cosas ahí estamos hablando. Dale. Te voy a decir la hora exacta del día sábado. Si puede. Ahí de más abajo. Lindísimo. Si no, tampoco. Ok. Más que sea que solamente... ¡Empezá de nuevo! Ahí hablamos. Ok. ¡Empezá de nuevo! ¡Epa! ¡Epa! Segundo palo. ¡Epa! ¡Candela! ¡Col! Llegado, llegado Airon. Llegado Airon. ¡Llegado Airon! ¡La cambiaste! ¡Dale, dale! ¡Más cerca! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Parate, 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 seguimos Parate En las pumbambas, en las pumbambas Parate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy rápido. Como esto. Por eso es un poco de peso. Pero es un stand, así que... ¿No crees que es más fácil si grabas aquí? No. Mi espalda va a matar. Después de un tiempo, incluso, sé que es más light. Así es más fácil. Si, si, si. Pues, pues. Sí. Es un buen procedimiento. Y una a la mitad. Por eso es que seguramente, nos pones con el camión. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Es solo para ver? ¿O te voy a ver? Ahora, yo pongo en Twitch porque tengo problemas con mi YouTube pero debería estar en YouTube ¿Y en YouTube? En YouTube, tengo 3,000 suscríbete al canal. Es monetario ¿Tú tienes dinero de eso? Tengo mucho A lo que es de 20? ¿A un dólar? ¿Estás mas? ¿A un dólar? ¿A un dólar? ¿Cuál es de 20 o un dólar? ¿A un dólar? ¿A un dólar? ¿A un dólar? ¿No? ¿A un dólar? ¿Cómo ven? 25. No, pero después, todos los jugadores se ven a la próxima. No le vean en vivo, pero pueden verlo después. ¿Por qué? ¿Todos los jugadores? O ¿O la mayoría? La mayoría de los jugadores Pero todos los espectadores que tengo es para la familia De casa Por eso lo hago Ok, ok, ok Entonces no es como fans Es como fans Es como personas que conoces Sí, ellos conocen Los personas que conocen ¡Ah! ¡A 0, 1, 3! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rushy! ¡Vamos! 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 Es un Dziękuję Si seguiste allí en el alFi Para acerir a lappen porque el sol publicismo si how many followers do you have with twitch? twitch? no nothing almost nothing the thing is I i have like six seven the thing is I don't know why what happened but i couldn't stream it on youtube look i'll show you this is the platform i can stream it YouTube, Facebook, Twitch, y todo. Ahora mismo estoy streaming Twitch, pero si voy así en YouTube, es público, no hace nada. No sé por qué, es público y no hace nada, ¿sí? Voy a volver y tengo que arreglarlo. ¿Y qué es esto? Esto se llama Jollobox, así que tengo un chip celular, por eso tengo internet. También estoy grabando el juego, y también hay un monitor, porque aquí, ¿sí? No debería estar así, así que es difícil, así que con el cable, estoy haciendo un montón de cosas. ¿DMI? Sí. Y puedo poner otro tres cameras. ¿Y eso es cuando estás conectado? El power. El power. El power. El power. ¿Y esto tiene que ser el power o puede ser? No, no. El power. El power. El power. El power. El power. Cuando he ganado gasolina, todavía tengo un buen día. ¿Cuándo puso gas? No lo sé, Marco puso gas. Oh. ¿Quieres que te puso? Creo que está bien. No lo sé. No lo sé. ¿Es no tuyo? No. No, no, es Marco. ¿Y qué? ¿Te puso esto? En realidad, él me puso esto. ¿He puso esto? ¿He puso esto? Sí. ¿Qué te puso? ¿Soccer? No, yo trabajo en un video español. En las noches. Entonces, yo puso podcasts y programas. ¿Es tu trabajo? No, no, no. No, no. Yo a pintor, yo trabajo en la marca. ¿Thata lo sucede en la weekend? ¿Yada esta mi... Buen trabajo. Mi. Like, mi.... Mi. now, no, cuando no fue él. ¿Estaba? ¿Ah, que no, con eso? ¿Fまあ, fé... ¿Bueno... ¿Como? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ¿That turned on? Ya. ¿How'd you turn it on? En un par de minutos, it's going to turn it off by itself. Oh, ok. So, as soon as it touched anything, it turned on again. So, you look here. You don't look here. I look here. But, actually, I'm not even looking. Not even here. Well, when you go close. Ya. Sorry. No, it's ok. The stream looks like, like, more... No, the stream looks like this. Oh, sorry. Like this. Oh, with this and everything? No, no, no. It's just the image and the scoreboard is on top. The bottom here or there? No, I don't see anything on top, anything on the bottom. The thing is... I know Marco, he has his phone. No, it's ok, it's ok, it's ok. But here, you see, I can... Ya, I know. Right now, he's watching only one people. Oh, it's over there. You literally just do this while you're on your phone. No, I just do this so I can monitor if everything is ok. Huh? I'm trying to monitor if everything is ok. Oh, ok. Do you make money out of this? Twitch? No. No, no, no. You already gave me money? I'm not... 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 Let go... Let go... Medic. Let go... Let go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I will miss them for eight, nine hours. Ah, I never tried it. This is what I said. If I can't go, I won't give it. When I don't give it, I'll take it. You can't do that. But if you don't touch it, you don't touch it. You have two feet. You have three feet. You have three feet. How does this do you do? Perfectly, or like a little... You're not sure, huh? Well, right now, it drops. So it's now 12%. So... 12 out of 100, it's not that bad. But I just saw it because it was perfect. Zero drops. Because nobody was talking. No, it's not bad. It's not that. I don't know. It's not bad. You sometimes commentate on the game? I can put a commentary. Oh, wait. It doesn't matter? You can just keep it over there? Yeah. I thought it matters. I thought it matters. Like, uh... Um... You sometimes put a commentary? What? I can bring, like, a few mics and put a commentary and stream with the commentary. So that's too much work? I don't know... I don't know who wanted to do it. Oh, you want someone to do it? Yeah, I don't know. You don't want to do it. Yeah, I need someone who knows all the names of the players. So that's hard. I need someone to do it. Now that's alright. There's no one more. Oh, there we go. It's gonna be hard to like, memorize all the names. Cuz I know like, I know every body on this team. No, 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 no. Yo diré que es correcto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I thought it was a store to eat. No, 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 no. We're... I can't... Go, 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 go. Go, 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 go. ¿Has estado aquí con todos los juegos desde el principio hasta el final? Sí ¿Esta es la primera vez que jugaron? ¿Esta equipo? No, como juntos No hay idea ¡Sí! ¿Esta equipo? ¿En qué paso primero? ¡Eso, Flavio! ¡Eso! ¡Eh, Flavio! ¡Esa es la que sí! ¡Eh, no te vayan, Flavio! No sé cómo hacer esto Perdón, perdón, vamos, vamos, vamos Está solo, está solo No echar, no echar, vamos lá No echar, vamos lá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad, ¿sí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Estás bien? ¡Fuck, man! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! Just for like 10 seconds you do it, huh? Sorry. Good? Ya want to just keep that on? Ya. You here? Yes. Take it off. No worries, no worries, no worries. No worries, no worries, no worries. Doing this, you don't really talk, do you? Huh? Doing this, you don't really talk, do you? Just like this? Just put it a little up. Oh, a little up? There we go. Oh, like that. Yeah. Makes sense. ¡Vamos! ¡¡¡¡EPA!" ¡¡¡ versions!!! son todos los que le pegan y cobran el revés a la mitad, a la mitad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camera guys. Camera guys. Yeah. I do have more cameras. Plus, I need another person to do the graphic. I need another person to do the replay. So, to do something like that, I need like 10 people. I need another person to do the graphic. ¿Puedo verlo como se va a disminuir? ¿O es así? ¿Puedo verlo profesional? ¿Puedo verlo? Sí, tengo una cámara de la cámara. Es genial. ¿Tienes como seis de estos tics? Sí y no. Sí, tengo otro trípode, pero este es el mejor trípode que he visto. Así que el otro trípode no se mueve como este. Sí. Tal vez tienes que hacer la cámara y la cámara se mueve. Es muy simple. Pero como dije, necesito algo más alto. Y puedo moverlo. ¡Ey! ¡Puedo levantar! ¡Dale, dale, dale! ¡Esta, levanta! ¡Bravo! ¡Bien sabio! ¡Bravo! ¡Queresta, levantar! ¡Bien sabio, levanta! ¡No puede! ¡Los muertos! Mar venimos. Oh, Sofía, found him. uno de los meses de este año ¿No sabes si va a salir o va a quedar? eso es fallo es un gol ¿Está bien? Estoy confundido. ¿Está bien? ¿Tú tienes que zoom en? ¿No? No, no. ¿Tú, ¿no? ¿Tú, ¿no? ¿Tú, ¿no? ¿Quieres que take over? ¿Tú? ¿Tú, ¿sú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? ¿No es jugador? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!